No se cuenta lo que dices, lo que dices no se cuenta Raperos me persiguen como si fuese a mi escolta Hablo yo y esquivo cargado hasta la jeta Sin complejos ante feques, eso es lo que a mi me importa Yo sigo dando vida a los infieles Esos que no dicen nada pero siempre llenan sus papeles Vivo tranquilo con mi rap, sigo marcando goles Terebos, aquí siempre entre mejores Mi sonido sale fuerte, yo me gano a este público Siempre cuando hablo esa gente tiene pánico Diferente, negro, yo me siento único Contra mi no pueden porque aquí tengo mi látigo Tu figura ya no basta, aquí no pintas nada Ocupado con lo mío, haciendo rimas, sin guitarra no se mira Gente falsa que no piste mi acera Como dioses somos dioses y eso no lo hace cualquiera El fracaso no se acopla a mi forma de escribir Bendiciones para la gente que me quiere perseguir El respeto aquí se gana, negro no se impone Yo compongo esta rima, algo fuerte lo que viene Dedicación, tiempo llevo con mis ambiciones Quiero combatir, quiero hacer que escuches mis canciones Te cuento algo nuevo porque tengo mis razones No sé por qué sigues porque veo que nunca tienes planes Sin fronteras con la rima que te puede hacer crecer No haces nada comparado con lo que yo puedo hacer No estás a mi nivel, te falta mucho que aprender Te domina lo que hago porque no lo vas a hacer Este negro te domina porque tienes el poder Hago mis deberes, por eso no me verás caer Aquí con Tommy, tú dime quién me puede vencer Como dioses somos dioses y lo van a entender Somos dioses somos dioses y lo van a entender Broken complex Van a entender In the truth